Perdónen sin interrumpo, es un momento, deseo presentarme, nada más. Pretendo ser muy breve, ya les dejo, mi paso es invisible, muy fugaz, soy una melodía simple que ha nacido, ¿cuál es mi nombre? No sé, tan solo hace unos días que he surgido, y saben por qué, porque viví en un corazón enamorado, que era amado también. Más cierto día al encontrarse abandonado, en el espacio que dé. Soy una melodía simple que ha nacido, de un viejo piano, llorón. Entre sus teclas he dejado escondido, mi lejos de adiós. Soy el lamento de ese alma que ha sufrido, un gran fracaso de amor. Soy una melodía simple que ha nacido, que en un suspiro voló.